De ciudad al rancho, así me la paso, me gusta el trabajo Si doy mi palabra, tendrán por seguro que es como un contrato No me dejo a nadie, yo no soy corriente como ya tan rato Me echo de amistades, por eso es que cuento con un buen respaldo Para el jefe cruzado, también muchas veces anduve descalzo Arranco en veredas, a pie recorría junto a mis hermanos Con marcheta en mano, hacía camino, limpiaba pedazos En el cerro de machos, sigo bien presente, cantan los gallos Con hechos y acciones, se gana el respeto siempre de la gente De forma discreta, siempre trabajamos yo y mis hermanos El Chapo y el Yuyo, siempre están conmigo, para eso jalamos Mis otros hermanos, siempre día con día, son bien recordados Porque seguimos sus brazos, Dinámico Junior ¡Gracias!